El candidato a la alcaldía de Chiclana, Ernesto Marín, dijo que no tenía ningún miedo a la imputación por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, por el que una juez de nuestra localidad le llamara a declarar en calidad de imputado. Y aprovechó la presentación del programa de gobierno a las elecciones andaluzas que presentó ayer domingo el PP en nuestra localidad, para lanzar un mensaje al PSOE local. Bueno, quizá tendría yo que empezar mi intervención no para hablarle a vosotros, sino para hablarle a las cámaras, a los que están aquí, a los medios, decirles que no me van a asustar, que no me van a milanar, que voy a aguantar lo que venga, que no me vaya a quitar las ganas de trabajar, que voy a seguir trabajando por Chiclana, por los ciudadanos de Chiclana, porque para eso me eligieron y no tengo miedo. Marín dijo sentirse tranquilo y a continuación fue relatando los logros realizados por su equipo de gobierno del que dijo estar orgulloso. Afirmó que se presentará a las elecciones como candidato a la alcaldía por Chiclana, porque el proyecto del PP está todavía por terminar. Todo lo que prometimos prácticamente está realizado. También es así que ya nos queda ya trabajar, irnos a la calle, porque está todo haciéndose. Pero fijar una cosa, no hemos podido hacer nada que dependiera de la Junta de Andalucía. Nada. Pero no es literal. Nada. El apoyo lo volvió a encontrar una vez más en el presidente provincial del PP gaditano, Antonio Sanz, que ya la pasada semana pidió prudencia antes de ir más lejos en esta denuncia que partió del exconcejal socialista, Joaquín Moriano. Nosotros no presentamos este programa en Chiclana por casualidad. Lo presentamos porque en Chiclana se ha hecho un trabajo de un equipo de gobierno que lidera Ernesto Marín, que como ustedes saben y no hay que ni siquiera plantearlo, cuenta con todo el apoyo del Partido Popular. Cuentan con todo el apoyo de este presidente. Y además, me gusta verte así, Ernesto. Yo no digo lo que tú has dicho porque si no podemos provocar que se anime más gente. Porque lo que sí me gusta es que tú sí te animes y estés animado, porque Chiclana necesita a un alcalde al 100%, a un alcalde que se vuelque en su municipio y yo te veo en forma. En cuanto a lo que venía Sanz a Chiclana, que era presentar el programa de gobierno del PP de cara a las elecciones del próximo 22 de marzo, dijo que las medidas del gobierno de la nación favorecerán la creación de 66.000 empleos en la provincia en los próximos cuatro años. Durante el acto de presentación del programa electoral del PP para la provincia en Chiclana, junto a la número uno al Parlamento Andaluz, Ana Mestre, el dirigente popular ha incidido en que quedan 12 días para el cambio en Andalucía. La número uno del PP al Parlamento Andaluz por la provincia, Ana Mestre, fue la encargada de explicar el programa de gobierno del PP para la provincia que ha calificado como medidas, compromiso, apuesta y prioridades para una provincia que despega.